¡Buenos días! Ya estamos de vuelta Y hoy con poquito tiempo Vamos a hacer un minutito Menos más Mira, si te soy sincero Nos tenemos que conocer mejor a nosotros mismos No hay mejor forma que Ser mejor, no hay mejor forma que Que de verdad Querer mejorar, conociéndote a ti mismo Al fin y al cabo es lo que vale la pena Te voy a dar un ejemplo muy sencillo Yo soy una persona que, por suerte o por desgracia Soy bastante vago Pero la realidad es que me acuerdo hace no mucho En lo cual incluso me dije a mi mismo Mira, en ocasiones te tienes que hacer Te tienes que dar cuenta de quien eres y trucarte a ti mismo Y dije yo, mira, te gusta mucho la cama Te gusta dormir, ya lo sé ¿Qué vas a hacer? Pues vas a coger y no te vas a dormir en la cama Sino que vas a dormir en el sofá Y es la realidad, me pasé durante un tiempo Durmiendo en el sofá y así me levantaba Pronto y no tenía que estar diciendo Uy, que rica está la cama Pues no, pues que rica está el sofá Pues no estaba muy rico Pero lo que hacía es que me tenía que levantar sí o sí Hasta que luego eso se convierte en rutina Y al final lo que adaptas es el horario, ¿no? Y eso es lo que digo Adaptar el horario Y al final, claro, trucarte a ti mismo Es lo más importante, ¿no? Cuando te conoces a ti mismo Y es algo que dice la gente que es self-aware, ¿no? O self-awareness O algo así, yo no soy bilingüe, le siento Y es conocerte a ti mismo Así que Chao No solo así, yo no soy bilingüe, le siento